A partir de ahora se abre un nuevo capítulo para hablar de la investidura. Seguimos abiertos a hablar con todo el mundo y seguimos con el mismo documento en la mesa. Un documento que ya tiene también el Partido Socialista porque se lo trasladamos cuando hablamos de la mesa. Tocará negociar de nuevo, no sé si seremos necesarios, prescindibles o imprescindibles, pero estoy convencida de que el voto de coalición canaria hará falta en cualquier momento y sabremos responder a quienes se comprometan con las necesidades de Canarias.